¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Evo! ¡Que viva Bolivia! Buenas tardes compañeros, compañeras. Vamos desde aquí, desde la tierra de Rafael Urdaneta, del libertador Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, de Antonio José de Sucre, de Guaica y Puro, de Juana Ramírez, la avanzadora, a mandarle a todo el pueblo de Bolivia, ¡un saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Evolucionario! ¡Saludo solidario! ¡Evolucionario! ¡Saludo solidario! Hoy día, aniversario del leal de los leales, del general Rafael Urdaneta, soldado bolivariano leal al libertador Simón Bolívar, hasta las últimas consecuencias. En todos los momentos, sale nuestro pueblo nuevamente a las calles, a marchar en paz, con alegría, sale un pueblo entusiasta, a decirle al mundo aquí en Venezuela, desde la llegada del comandante Chávez y con el hermano Nicolás Maduro, ha comenzado un proceso de liberación de nuestra patria, ha comenzado un proceso por la independencia verdadera de nuestra patria. y nos sentimos muy contentos y alegres, porque escuchamos y sentimos que en otros pueblos del mundo, que en otros sitios de América, comienza a sentirse la brisa bolivariana, la ventolera bolivariana, el huracán bolivariano de pueblos libres. Y nos tenemos que sentir libres, porque esta patria es libre, este continente es libre. Y hoy vemos como Estados Unidos repite el mismo guión, quiere repetir allá en Bolivia el guión del golpismo, quiere repetir en Bolivia la de Evo, la de nuestros hermanos indígenas, el guión de designar un presidente, como designaron aquí a Juanito Alimaña. Estados Unidos no tiene moral para decirle a ningún país del mundo que debe respetar lo que ellos llaman democracia, la democracia de las élites, la democracia de los grupos políticos, la democracia de los grupos empresariales. Aquí en Venezuela, con Hugo Chávez, y el proceso constituyente que le dio forma a esta constitución, comenzó a transferirse de poder al pueblo. Y se ha demostrado que cuando el pueblo tiene el poder, cuando el pueblo es el que gobierna, el pueblo sabe el camino que debe escoger, porque no hay nadie que le está diciendo qué es lo que debe hacer. Que ha sido difícil, sí, ha sido muy difícil, y sigue siendo muy difícil todavía, aún. Nos siguen sancionando desde Estados Unidos, nos siguen bloqueando la posibilidad de comprar medicinas, de comprar alimentos, pero cada sanción, cada bloqueo que le hagan a Venezuela, el pueblo de Venezuela se levanta, resiste, lucha y vence, porque no nos vamos a rendir. Y le enviamos un mensaje a la Bolivia profunda. La mejor respuesta contra los ataques del imperialismo es la movilización del pueblo en la calle. Si el pueblo está en la calle, exigiendo sus derechos, si el pueblo está en la calle, defendiendo su soberanía, ellos no van a poder con ese pueblo. Un proceso ya iniciado es muy difícil que lo paren, que lo detengan. El que tenga alguna duda, que vean lo que está ocurriendo en Chile. Y uno sabe que lo que está ocurriendo en Chile es bueno para el pueblo, porque no ha visto en las manifestaciones chilenas ni una sola bandera de Estados Unidos. No está metido en lo que ocurre en Chile, el imperialismo junto al pueblo. Es probable, ¿no? Es seguro que está defendiendo al presidente asesino Piñera. Pero no hay una bandera en ninguna manifestación, porque no está Estados Unidos detrás de las manifestaciones de los justos reclamos del pueblo. Ese pueblo chileno, ese pueblo ecuatoriano, ese pueblo colombiano, ese pueblo argentino, ese pueblo de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, ese pueblo de Honduras. Ya escogió un camino, el pueblo haitiano. Ya escogió un camino, el pueblo venezolano. Ya escogió una ruta, que es la revolución de los pueblos. No hay forma de detener eso. Si intentan detenerlo, será aún peor para ellos. Si, por ejemplo, si, por ejemplo, el traidor del Ecuador, luego que atropelló al pueblo, luego que asesinó al pueblo, dijo que iba a retroceder, y no le cumple la palabra a ese pueblo, se va a volver a levantar con mucha más fuerza que la primera vez. Si el asesino de Piñera, que ahora dice que no va a aumentar el pasaje del tren, que ahora sí le va a dar pensiones a los chilenos, ¿y por qué no le diste antes? ¿Por qué no le diste antes? Atención a los enfermos. ¿Por qué no le diste educación al pueblo? Porque ellos van apretando, ven. Van apretando. Van apretando hasta que el pueblo ya dice no aguanto más. Y si él viene y retrocede y dice perdón, no nos dimos cuenta. Carajo, ¿y cómo vas a poner un presidente que no se dé cuenta de lo que está sucediendo con el pueblo? Pero ese es el mismo presidente que fue allá a la ONU a decir que Chile era un oasis. Vean nuestro gobierno en Chile, lo mejor del mundo. Ahí está el pueblo de Chile, lo mejor del mundo, en las calles, reclamando su libertad junto con las banderas de Allende. Es un proceso que comenzó con Salvador Allende y nadie lo detiene. Es como en los pueblos, ve. Es como en los pueblos que uno dice donde hubo fuego, cenizas quedan. En todo con un coviejo siempre hay algo de siembra. Siempre queda algo para la siembra. Eso es lo que está ocurriendo en estos pueblos. Aquí en Venezuela, tierra de Bolívar, de Hugo Chávez, a estas alturas, a estas alturas de la vida, es absolutamente imposible que la derecha vuelva a gobernar en Venezuela. ¡No podrían gobernar ni un día! ¡No podrían gobernar ni un día! Y decimos esto porque ahí andan el designado por el gobierno de Estados Unidos tratando de enamorar gente que ahora sí, la cosa es el 16. Mira, aquí en este pedacito, 1, 2, 3, 4, 10 metros. 10 metros, hay más gente que lo que ellos metieron por allá. En 10 metros. ¡No busquen a este pueblo! ¡No busquen a este pueblo! ¡No traten de engañar a este pueblo y manipularlo! Porque el día que sea, a la hora que sea, este pueblo sale a la calle junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a defender la revolución y a defender su independencia. ¡No podrán más nunca! ¡No podrán más nunca manipularlo con mentiras! Y es bueno que desde Venezuela acompañemos el proceso de Bolivia que no dejemos solos al hermano Evo y al pueblo boliviano que lo defendamos en todas las instancias que denunciamos el intento de golpe de Estado desde Estados Unidos y desde la OEA imagínense el descaro de la OEA y sus voceros con el lacayo sinvergüenza de Almagro al frente. La constitución de... la constitución de... de Bolivia es muy clara. Electo presidente y vicepresidente o presidenta y vicepresidenta con el 50 más uno de los votos. 50% más uno de los votos. Esa es una condición. La otra condición es que el primero saque más del 40% y sea capaz de sacar una ventaja de al menos 10 puntos. Aquí lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que propone la OEA? Los sinvergüenzas de la OEA en su informe que aún obteniendo esa ventaja de más de 10 puntos sería mejor ir a una segunda vuelta. Esa es la recomendación de la OEA. Es el golpe de Estado que están preparando allá en Bolivia. Violar la constitución. Pasarle por un lado a la constitución de Bolivia. Ellos no... Es su ego, es su soberbia, es su... ansias de poder, de... Es el racismo que llevan por dentro. Solo ellos creen que pueden ganar una elección. Solo ellos creen que pueden gobernar un país. Solo ellos se consideran con derechos a oprimir a los pueblos. Solo ellos están marcados por el destino para gobernar a los pueblos de América. Ah, porque lo dijeron cuando vino aquel señor en la pinta la niña y la Santa María. que nos dibujaron que nosotros éramos seres superiores porque ellos venían desde allá y que los enamoraron con una cruz como dice Benedetti. Cuando ellos llegaron nosotros teníamos las tierras y ellos tenían las Biblias. Galeano, perdón. Cuando se fueron nosotros teníamos las Biblias y ellos tenían las tierras. Nos robaron nos han venido robando toda la vida y creen que hoy día este pueblo sigue siendo el mismo pueblo de hace 500 años. No, no somos ese mismo pueblo. Lo hemos demostrado. Venezuela le toca un papel estelar queridos hermanos, queridas hermanas. Por eso hoy día debemos estar en cada momento, en cada instante unidos sólidamente en un gran bloque revolucionario que no pueda ser franqueado por la derecha internacional o nacional. Que sepan ellos que aquí en Venezuela cada ataque que le hagan al pueblo debe ser contrarrestado con más revolución, con más giro a la revolución bolivariana. Y saben, ustedes saben dónde les duele a ellos. A ellos no les duele más nada sino el bolsillo. Porque por eso es que ellos quieren gobernar a Venezuela para robarse los recursos de los venezolanos y las venezolanas. Por eso es que ellos quieren llegar a gobernar a este país para entregárselo a Estados Unidos. Estados Unidos Estados Unidos encabeza al frente del propio imperialismo una ofensiva contra los pueblos libres de América. Y los pueblos libres de América están en todo su derecho de defenderse. Los pueblos libres de América están en todo su derecho de plantarle cara al imperialismo. Depende de nosotros. Depende de nosotros. de ser tierra arrasada por el imperialismo o de vivir como seres libres. Pareciera que aquí en Venezuela tomamos la decisión de ser libres. Pareciera que aquí en Venezuela el pueblo de Venezuela tomó una decisión histórica de ser libres. Nos dicen a nosotros que Nicolás es el que está exportando la brisa bolivariana. Nos dicen a nosotros que Díaz-Canel el que exporta la brisa bolivariana. No se dan cuenta que no se trata de Nicolás no se trata de Venezuela no se trata de Díaz-Canel o de Cuba se trata de sus propios pueblos que han decidido también levantar las banderas de la independencia y de la libertad en cada uno de esos países. no se dan cuenta que los pueblos se están alzando contra el mayor opresor que es el imperialismo y su mayor herramienta de opresión que es el Fondo Monetario Internacional. Es el instrumento que ellos utilizan para esclavizar a los pueblos. El que quiera ver una muestra se la pongo en Argentina los niños que nazcan en el año 2.119 es decir dentro de 100 años serán esclavos todavía pagando la deuda de Macri la que hoy asumió Macri. ¿Y dónde está esa plata en Argentina? ¿En educación? Esa plata está en salud esa plata está en viviendas esa plata se la robaron esa plata se la robaron en verdad queridos hermanos queridas hermanas que nos digan como quieran que nos digan a ellos como quieran que nos digan ellos a nosotros como quieran ahora lo que nosotros y en lo personal lo digo yo no puedo negar porque sería hipócrita que siento un gran frescor cuando veo que los pueblos comienzan a levantarse no puedo negarlo no, no lo niego al contrario yo apuesto a que los pueblos se levanten en cualquier rincón del mundo porque son los pueblos los únicos que pueden decretar su propia libertad nadie más puede hacerlo nadie más puede hacerlo y decimos bolivariano el huracán bolivariano la brisa bolivariana como quieras llamarla miserable Almagro pero es que Bolívar no es Bolívar Bolívar son los pueblos Bolívar es Martí Bolívar es Sandino Bolívar es Eloy Alfaro Bolívar es O'Higgins Bolívar es Martí es el Che es Fidel es Hugo Chávez Bolívar es los pueblos que están en la calle defendiendo su derecho por la independencia y por la soberanía alerta 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 que camina la espada de Bolívar por América la brisa alerta 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 que camina la espada de Bolívar por América la brisa algún día más temprano que tarde y eso es así porque eso es es inevitable el huracán bolivariano va a llegar a Europa eso no lo va a detener nadie no hay manera que lo detenga nadie el huracán bolivariano esos son los pueblos que han decidido luchar por su libertad no es que estamos exportando nada ahora nos echaron la culpa al foro de Sao Paulo por culpa del foro de Sao Paulo gracias por tanta propaganda que le han hecho al foro de Sao Paulo cuando el foro de Sao Paulo se realizó aquí y dijeron ellos que era un fracaso es el entierro de los movimientos de izquierda no asistió nadie es una fiesta de Nicolás de Diosdado de Díaz Canel a la cual solo van cuatro invitados hoy día le echan la culpa al foro de Sao Paulo bienvenido la fuerza y el impulso del foro de Sao Paulo para la liberación de los pueblos en cualquier parte del mundo bienvenida hoy nuestro presidente comienza la entrega de la presidencia de los no alineados en Azerbaiyán hoy nuestro presidente está ya dando la cara ante más de 120 países ese es el foro de integración verdadero de nosotros ese es el foro de integración nuestro los no alineados los rebeldes los que no estamos con los poderosos los que estamos en la calle defendiendo los derechos del pueblo ese es nuestro verdadero punto de coordinación ustedes saben queridos hermanos queridas hermanas que el imperialismo no se va a rendir alguien aquí cree que el imperialismo se va a rendir mañana a lo mejor al señor Trump le pega la foto con Lilian Tintory y se seca y lo juzgan allá en Estados Unidos y le hacen un juicio pero ustedes creen que el presidente que venga en Estados Unidos va a ser distinto a Donald Trump la única manera que eso ocurra es que el pueblo de Estados Unidos también se levante esa es la única manera que ese pueblo que tiene más de 43 millones de pobres se levante un día si ese 43 millones de pobres salieran a votar por una opción distinta comenzaría Estados Unidos a cambiar algún día se van a levantar y tiene que ser así entonces quien crea que la cosa ya está fácil porque Estados Unidos está pendiente de Chile o que está pendiente de Argentina no no subestimemos al enemigo nos odian tienen mucha mucho rencor mucho resentimiento contra nosotros porque no nos hemos rendido entonces preparémonos para dar la batalla le hemos dado la instrucción por órdenes directas del hermano presidente Nicolás Maduro a todos los jefes políticos de los estados la reactivación inmediata de las cuadrillas de defensa de la paz de la libertad de la independencia de la soberanía a prepararnos pueblo a la calle pueblo a la calle como dicen los hermanos del pacto pueblo organizado pueblo al combate pueblo a la batalla pueblo a las grandes victorias que vienen no nos descuidemos ni un momento ni un instante debemos descuidarnos por ejemplo el año que viene hay elecciones en Venezuela ustedes sabían elecciones de que hay el año que viene asamblea nacional esa es una tarea que tenemos organizarnos en paz para la paz y que la derecha lo sepa si ellos quieren ir a las elecciones les vamos a ganar en las elecciones si ellos quieren ir a la calle les vamos a ganar en la calle si ellos quieren ir al combate les vamos a ganar en el combate pero aquí más nunca volverá a la derecha a gobernar la patria de Bolívar y de Chávez pongan ustedes la música que la pseudo dirigencia ponga la música que nosotros le llevamos el paso pero en todo ese baile será el pueblo el que saldrá triunfador y vencedor por ahí hay algunos no por ahí hay algunos que dicen ajá porque en Venezuela protestaron y cuál es la diferencia con la protesta en Chile yo le voy a decir algunas si quieren si quieren detrás de las protestas aquí en Venezuela ¿quién estaba? el imperialismo en Chile ¿quién está? el pueblo detrás de la protesta aquí en Venezuela nosotros hemos demostrado el chavismo como hoy que salimos a marchar en paz en santa paz ¿quién es aquí en Venezuela el violento? la oposición que son capaces de quemar seres vivos en Chile está el pueblo y sale en paz ¿quién es el violento? Piñera utilizando al ejército asesinando al pueblo hasta niños están asesinando hasta niños allá en Chile están reclamando porque el gobierno no atiende ni la educación ni la salud ni la alimentación nos echan la culpa a nosotros como que Nicolás hubiese sido el que aumentó el metro no el metro lo aumentó Piñera que asuma su responsabilidad nos echan la culpa a nosotros como que Nicolás aumentó en Ecuador el combustible quien aumentó el combustible en Ecuador fue el señor traidor Lenín Moreno no le echen la culpa a Nicolás aquí en Venezuela cuando había manifestaciones de la derecha quienes salían a manifestar la burguesía en Chile se le manifestar el pueblo exigiendo sus derechos aquí el pueblo de Venezuela se los voy a recordar salió un 27 un 28 de febrero solo aquí el pueblo de Venezuela salió junto a su fuerza armada el 11 de abril del año 2002 a exigir que le volvieran a Chávez aquí el pueblo de Venezuela el 31 de abril se vino para el palacio de Miraflores a defender la revolución y a defender a Nicolás Maduro así que no nos busquen señores de la oposición nosotros cuando ustedes quieran nosotros queremos como ustedes quieran nosotros queremos queremos la paz levantemos la bandera de la paz pero preparémonos nosotros para defender la patria en cualquier escenario vamos todos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta escalada con el morral y Hugo Chávez en la espalda cargado de sueño que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Bolivia que viva Evo que vivan los pueblos libres del mundo independencia y patria socialista hasta la victoria siempre nuestra bandera en alto a defender la patria bien escuchamos palabras entonces del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela y también presidente de la asamblea nacional constituyente quien instaba al pueblo revolucionario a mercederse en las calles no solamente al pueblo de Venezuela sino también a los pueblos de América que se levantan en contra de las medidas neoliberales hoy hemos visto una vez más la respuesta del pueblo revolucionario en las calles todos los sectores sociales respaldando a las políticas de inclusión del gobierno revolucionario ha dicho el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello que solo la movilización es la respuesta ante todas las medidas neoliberales impuestas por el imperialismo también denunciaba el golpe de estado que está en marcha en contra del estado plurinacional de Bolivia es la información que nosotros podemos aportar después de Yagún y con ella retornamos en contacto informativo adelante